El texto dramático Hola, en este video aprenderemos qué es un texto dramático, sus características y elementos. Recordemos el siguiente vocabulario. Texto dramático Presentación teatral Dramaturgo Obra dramática Drama Tragedia Comedia El texto dramático corresponde a un texto narrativo ya que tiene su misma estructura y elementos, solo que varía en su forma de presentación. Es una presentación teatral de un conflicto entre personajes. Por ejemplo, una noticia puedes verla en el diario o en un canal de televisión, pero es la misma noticia con modos de presentación distinta. Veamos lo característico de este tipo de representación. El texto dramático presenta algún conflicto de la vida a partir del diálogo entre los personajes. Su fin es la representación de sus contenidos frente al público. El texto dramático está escrito por un autor llamado dramaturgo. Características del texto dramático Características del texto dramático Características del texto dramático La narración la tienen los personajes. Características del texto dramático Características del texto dramático Características del texto dramático Puede estar escrito tanto en prosa como en verso. Características del texto dramático Características del texto dramático Características del texto dramático Características del texto dramático El principal se presenta como diálogo, apartes y monólogo. Características del texto dramático Diálogo Son las conversaciones de los personajes de la historia. Se convierte en lo que sería el soporte de todo cuanto acontece y gracias a él se produce el avance de lo que es la acción. Apartes, un personaje concreto de manera breve y pareciendo que ninguno de los otros le oyen, realiza un comentario. Esta intervención, que solo el público oye, suele ser de tipo cómico. Monólogo Es el parlamento que realiza un personaje sin dirigirse a nadie en concreto. Simplemente expresa en voz alta sus miedos, sus ilusiones, sus sentimientos. El texto secundario es el conjunto de anotaciones, explicaciones e indicaciones sobre la representación dramática. Suelen aparecer en cursiva y entre paréntesis. Ejemplo A. Entrada o salida de personajes Ejemplo Jorge Entrando a casa Hola mamá B. Lenguaje gestual de los personajes Ejemplo Jorge Muy enojado Siéntese ahora Los elementos del texto dramático son los personajes, el director de escena, el espacio, el tiempo, la acción dramática y la escenografía. Primero Actores, personajes Realiza la acción Segundo El director de escena Se ocupa del montaje de la obra, indica a los actores como quiere que sea representada, incluye el espacio y el tiempo, que son el lugar y tiempo donde se desarrolla la acción. La acción Tercero La acción se apoya en una estructura externa e interna Organización externa Organización externa Todo texto dramático se organiza en secuencias Actos Actos Unidades mayores en que se divide la acción Escenas Escenas Entradas o salidas de los personajes Cuadros Se manifiestan en el cambio escenográfico en el teatro Organización externa Organización interna Está en función del conflicto que presenta la acción Presentación Momento inicial que muestra a los personajes Nudo Situación intermedia de la historia Culmina con el clímax Desenlace Viene después del clímax El conflicto se ha resuelto Se explican los incidentes Y se finaliza la historia La obra teatral La obra teatral es una representación física y material del texto dramático Diferencias entre el texto dramático y la obra dramática Es un texto escrito por un dramaturgo Texto dramático Es un texto escrito por un dramaturgo La representación la realiza el lector según su imaginación Destinado a un lector Existencia de personajes Obra dramática Obra dramática Es una representación física, material, del texto dramático La representación la realizan los actores sobre el escenario Destinado a un público Existencia de actores Existencia de actores Tipos de obras dramáticas Es posible distinguir tres grandes tipos de textos dramáticos El drama La tragedia Y la comedia El drama Combina elementos de la comedia y de la tragedia Donde el espacio para la risa Se armoniza con los momentos dolorosos La tragedia La tragedia, en cambio Intenta generar una catarsis en el receptor Y suele culminar con acontecimientos nefastos La comedia, por último Se centra en el humor Y en la exageración y ridiculización De los conflictos En resumen Hemos aprendido que el texto dramático Es la representación de algún conflicto de la vida A partir del diálogo entre los personajes Ministerio de Educación Gobierno de Chile En resumen ¡Gracias pacientes! Nobedo que el texto dramático Obedo que el texto dramático La представля为 ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.